¡Suscríbete! Que son las misiones que van relacionadas directamente con lo que le pasó a Sara en este juego Esa noche, ese día... Bueno, esa noche fue una noche, era de noche Tan fatídica en la que, bueno, parece ser que perdió la vida Parece ser, digo Venga, vamos Tenemos que volver hasta Torre Refugio, donde está Busser Por aquí Eso, accedemos a la carretera De aquí giramos un poquito Seguimos por el camino, ¿no? A ver... Ni, aquí Coup ¿Estás ahí? No, mira, Coupland ¡Coupland! Sí, sí, estoy Bueno, supongo que... Tienes más curro para mí Vale, me pasaré por allí, corto Vale, estas misiones hay que hacerlas, ¿eh? Las que son encargos que nos hacen directamente los campamentos Porque sirven para ganar, sobre todo... Bueno, pues... Ahora volveremos al campamento de Coupland Vamos primero Se abre suena la puerta, ¿eh? Jejeje Ay, buen sitio de dejar nuestra moto Vamos a ver si hay cosillas para recoger Que ya sabéis que Buss... Busser... Busser... No, va dejando cositas arriba para recoger, ¿eh? Mira Coseno... Siempre, esto siempre hay que llevarlo, ¿eh? A tope A ver si aumento la cantidad de monotox que puedo llevar, ¿eh? Que ya habéis visto que son imprescindibles ¿Qué llevo de arma? Ah, llevo el cuchillo este, que esto es una mar... Una maravilla El cuchillo este es lo RIP Vale Ahí no hay nada que hacer No sé si me he dejado... Mira, por aquí Vale, perfecto Polvora echetarra Y por aquí... A ver... Pues una botellita Algo salgo Trapo... Muy bien ¿Cómo voy de vendas, por cierto? Vale, está arriba Cóctel de resistencia Me falta... Vaya Y aquí me falta... Es lo único que puedo hacer, ¿no? Cóctel... Sí, cóctel de resistencia Vale, de momento nada Muy bien Venga, subamos Vamos a ver a Busser, a ver qué nos tiene que contar Por aquí Mira, espérate, que aquí hay más trapo y botellas Todo esto es todo lo que pueda cargar, ¿eh? Ahí no hay nada más, ¿no? Vale A ver... ¿Qué nos ha dejado? Este es el baúl donde nos va dejando cositas No sé... Trapo, chatarra... Muy bien, muy bien Oye... ¿No respondías a la radio? No... No... No sé, estaba... No, estoy bien, estoy bien Solo... Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo La cabeza me duele de la hostia Estás ardiendo No, 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 solo... Estoy cansado Vale, quédate aquí Descansa Pensaré en algo No necesito un maldito canguro Estoy bien Joder... Venga, 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 venga Venga, pienso Ven aquí, te enseñaré lo que estamos buscando Sí, ya lo veo Venga, céntrate Estoy centrado Vale... Esta se llama... Lavandula angustifolia ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios Así que usaré el latín, pero tú puedes llamarla así Aprovecho la inversión Dígase Venga, dame las manos Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor Sí... Y luego pones la otra mano en el tallo Bien... Justo así Y ahora tiras con delicadeza He arrancado malas hierbas antes Eh, disculpe, señor, ¿no es una mala hierba? Con cuidado Pero hay que tirar Sí, pero no muy fuerte ¿Listo? Ya Ahí la tienes, perfecta Y la verdad es que no huele muy bien Vale, tú quédate con esa mientras voy a recogerlas Muy bien, pues vamos a abrir este recuerdo jugable Que puede tener monotermenoides mutados que producen un linalol modificado que... ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Gracias! Si nos habla en latín, me parece a mí que un poco vamos a entender, ¿eh? Yo creo Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina Ah, para quemados En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma ¿Sabes? Buser conoce a un tío que tiene una granja, está a 5 kilómetros de aquí Ah, genial Buser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás Imagino que no me dejará, no me dejará cogerla, ¿no? No, no, no Bueno, yo no, por lo menos ¿Sí? Está por contrato Mi investigación no puede usarse con fines militares No, digo, voy a ver si me deja poner el mapa para ver dónde estamos Oye, hay más por aquí Espera, espera Venga, el agua va a estar genial Espera, espera ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia No pasa nada Podemos caminar Me gusta caminar Pues parece que hemos descubierto por qué Deacon no puede nadar Debe ser que no sabe nadar o le da miedo al agua Este género en particular es adventicio ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta zona Dale las gracias a Odgen ¿A quién? Lo he hecho Peter es Keen Odgen El primer explorador en cruzar esta parte de Oregón Él y otros exploradores trajeron con ellos sus plantas y hierbas medicinales Algunas se les escaparon y ahora crecen por aquí Sobre todo las orillas de lagos y estanques El primero blanco Vaya, mírate Qué políticamente correcto No te creas todos los estereotipos de moteros Somos unos tipos encantadores Fijo En el club hay un par de hermanos Uno con parches Creo que no he visto a una persona de color desde que llegué a tu... Extraño paraíso rural Ya, Jack trajo a unos tíos de Sacramento Para tocarles los huevos a las cabezas rapadas ¿En serio? No, que va, es coña Jersey Jim es un viejo colega Le di los parches yo mismo Servimos en la misma unidad Pásate por el club un día de estos, te haré un tour ¿Te gustará ese tío? Es súper gracioso Hace unos margaritas que flipas Bueno, tengo que ir a currar el lunes temprano Estaremos en tu cama a las 10 Te lo prometo ¿Cómo puedo negarme entonces? Vale, intenta coger un poco Vale, la banda ¿Quieres que recoja la banda? Sí Tráeme tres plantas y no las aplastas Las voy a aplastar Vale, una Una Bien por ti A ver, a ver, a ver, a ver Espero que no me tenga que alejar mucho, ¿no? Eh, no, por ahí no es Mira, ahí hay otra Y otra, vale Dos Tres Fijaos que bien se ve el agua, ¿eh? Que bien hecho está el agua La última Genial, se ve... Vaya, la caballerosita sigue viva en Farewell Bueno, si ha muerto, yo no la he matado Oh, pobrecito Oye, ¿es la que nos vamos a fumar luego? No, es la que nos vamos a beber Hago un té impresionante con ella Seguro Mira, si vienes conmigo, te lo prepararé para que lo pruebes Siempre que me lleves a casa Vas a ver que tengo razón Y yo me voy a pichar una birra por el camino No, no, no... Muy bien 30% ya del grupo de misiones, me acuerdo Vale, busca la banda, muy bien Pues vamos a buscarla Ey, ahí me aparecía algo Ah, vale, la armación de armas, vale ¿Dónde puede haber la banda? En esta zona de aquí Uh, cerca de... Cuidado con esto, eh Que aquí hay una horda que descansa en esos vagones de tren Muy bien Venga, vamos para allá A ver, a ver, a ver... ¿Dónde dejamos la moto? Ahí A ver, tú no te atasques, Dicón Perdona, estoy empanado, ¿has dicho algo? Nada, no te ha dicho nada Hace unos veranos Antes, sí, bueno... Hay una planta que crece por aquí llamada lavanda Crece de la sombra En las orillas de los ríos, lagos... Voy a ver si encuentro fuego Mi hermano, tengo el brazo que probaría lo que sea Pero aunque le den a la lavanda, tráeme algo que pueda fumarme Yo voy a buscar esa mierda Voy a hacerte un bálsamo para quemaduras Y tú te vas a callar la puta boca Sí, perdón Perdón, hermano Es que me está volviendo loco, ¿sabes? Tú tranquilo, Bosman Nos vamos al norte, te lo juro por Dios No falta mucho, ¿vale? Por aquí Sí, cambio y corto Dic, ¿cómo va? Tenía tiempo libre, te he hecho algo Vale, genial, me ha dejado objetos Bosman, sí, siempre viene bien Gracias, hermano, corto Bueno, pues este es el sitio que os dije yo Que estuve intentando Darle caña a una horda que se quede Que está ahí, vamos Que duerme en el tren Pero me han zumbado siempre, eh Muy chungo Eso es Eso es Venga A ver si ahora se están tranquilitos Si me dejan tranquilo Ahí arriba, están durmiendo Estrategia entre hordas La mejor estrategia contra una horda strengthens Sobre todo para quienes no estén preparados Es conseguir buenas armas y acumular recursos Recorre la zona y prepara un plan de vida Antes de intentar acabar con ella Bueno, de momento yo ni siquiera Lo voy a tantear ¿Se viene ya? ¡Hala, lo loco! Fijaos, fijaos, fijaos Condenado ¿Ese de dónde ha salido? Venga, ahí me ha salido un parchecito Vamos a alejarnos mucho Nos dejan tranquilos ¿Qué están haciendo esos de ahí? Toma, toma, toma A ver, chulos Venga Oye Lo que no sé es dónde, demonios Yo tenía un cuchillo super grande Pues nada Para Más recompensas Vale Vale, bueno, por lo menos hemos rescatado el que estaba en el... Eso es Hemos rescatado el que estaba ahí en el coche A ver Ahí hay alguien, sí A ver, cuéntanos Vamos a salir de esta Oye, oye, no vas a sobrevivir en la mierda Sé dónde hay un campamento ¿Campamento? Sí, sí ¿Dónde? Enséñamelo ¿Dónde? Iré Le vamos a mandar a Hot Springs Sí Ve hacia el Three Finger Jack Encuentra a Salomejo de Springs Habla con Alcai Turner Él te ayudará Gracias Gracias Pensaba que no lo contaba, coño Diles que fue Deacon Ellos ya sabrán No pares, escóndete en todo momento Muy bien Bueno, ahora vamos a centrarnos en lo que es la misión A ver cómo demonios supero a la Horda Uff A ver ¿Qué es eso? Ah, chetarra A ver Puñetera Horda Mira, ese ni se ha enterado Vamos a cogerle por la espalda Pues ya tardé Joder, la jodienda es que... Claro, yo tenía... Yo tenía un... Un cuchillo No sé dónde cojones acá Acabado, eh Botella de cerveza A ver si por aquí hay algo Un arma de algún tipo Nada, vale Vale, vale, vale Ah, vale, es la orilla de aquí Y puedo evitar de momento la Horda Vale, pues eso vamos a hacer Evitarla Pensé que tenía que darme caña con ellos ya Uff Dos veces que lo intenté, bueno Hace... Hace unos cuantos capítulos atrás, la verdad Me dieron mucha caña Es un... muy, muy jodido Las Hordas El lago tiene que estar por aquí A ver... Dos, viene... No me llames a la Horda... No me llames a la Horda... No me llames a la Horda... Ah... Campamento de asesinos Este no los he visto antes Y tengo que perderlos Uff... La van a liar entre unos y otros, eh A ver si los puedo llevar al campamento Que lo liquiden aquí Es que estoy echando en falta el arma cuerpo a cuerpo, macho Lo mejor es quedarlos así Perdón La virgen Joder Como se me estaba complicando... Esto No chilles, hombre Que vas a traer a los demás Olfo Vale... Cojamos, cojamos... Vamos a centrarnos en el tema de la lavanda Tiene que estar por aquí Quita la luz Eso, se aparca aquí la moto Mira... Eso está ahí la lavanda ¿Cuántas tenía que conseguir para la lavanda? Me parece que eran tres, ¿no? Eso es... Busca lavanda Ya tendremos tiempo de darle caña a la Horda esa, eh Venga... Sube... Eso es... A ver qué hay aquí arriba Pues vaya puñeta Tenía un cuchillo de los RIP Esos... Y... Me la quita el juego porque la da la gana, eh A ver si hay algo interesante Bien... Bien... Eso es... Chatarra, vale Bien... Vamos a comprarle silenciador Vale... A ver... Los bajones de la Horda son esos Bueno... Esto parece que está tranquilo, ¿no? He visto uno que andaba por aquí merodeando No... No... Os ha debido ir o... No sé dónde ha acabado Vale... Vamos a ver... Eh... La escalera estaba por aquí Allí, en el otro lado Gran escopeta esta que tenemos, eh Por cierto... Mírale... Ahí estaban... Es que... Le voy a eliminar más que nada Para que no... No haga ruido y atraiga a los demás A ver... A ver... A ver... La banda... Así... Eso es... Despacio, eh Mira, y aquí está la tercera Creo que de noche ellos salen Con lo cual a lo mejor ahora no hay nadie Voy a aprovechar para coger El resto de hierbas Que me puede venir bien Seguramente las pueda vender O hacer algo con ellas Eso es Vale, ya hay dos Pasando a ellos Mira, ya hay cositas para coger No están... Vale, es que de noche no están ellos Puedo intentar hacer una cosa Mira... Mierda, mierda Si están... Mierda, mierda, mierda Oye... Voy a aprovecharme y voy a subir a la escalera Hace puñetas Hasta que se vaya Sube... No puedo hacer otra cosa A ver... Sube... No, no sube... No sube, ¿no? Creo... Mira... ¿Cuántos aquí? Si no hay mucho... No es una gorda Son cuantos aquí Vale... Yo tengo que tener un... Una bomba de humo... Piedra... A ver... Si tiene una piedra ahí... Ahí... Puedo lanzar un molotov... Puedo lanzar un molotov... A ver... Eso, escamaos... Golfos... A ver... Este no se donde están... Tiene que tener un molotov... Ahí... Vamos... Que me estrés... Para arrabiar... Bueno... Y ya que lo que queda ya... O en el francotirador... No... 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 Perfecto... Uh... 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 Si que hay, si que hay... A ver... Está bebiendo agua... Pues yo me estoy gritando aquí... Matandos... Ya no tengo mucha monja... No suben, ¿no? claro, es que no tengo a ver no tengo señuelos tengo señuelos entonces a ver laboremos esto hay muchísimos, tío acabar con todo va a ser muy difícil ah, no tengo munición a ver, distracciones a ver si tirando piedras me los voy a ir traiendo todos para acá para matar los que puedan vamos, vení todos vení, vení, vení todos acentraos, quietos, quietos eso es arder, condenaos han muerto bastante pero los que quedan ahí quedan solo un huevo a ver, lo único que puedo hacer con la pistola pegarles con un tiro a ver si los consigo atraer estirándose en munición fuera es que si tuviera un machete por lo menos tengo la escopeta tengo que tener alguna granada o algo no, no tengo trampas no tengo tampoco pues me tienen pillado porque con la escopeta tampoco es que vaya a hacer nada esto es experiencia ¿eh? matando estos golfos vale pero esto la horda se ha retirado quedan los huevos sueltos es que si tuviera un par de costeles monotón más podía bajar pero ahora lo único que puedo hacer es esperar me tienen aquí ya coronado me los voy a distraer ¿sabéis lo que voy a hacer? como las piedras son limitadas la bomba de un bosque no hace nada capacidad máxima vamos a tirar hay piedras a ver si eso la distrae no tira una bomba de humo sin querer piedra no se hagan ¿no? sí, para que se retire bueno, mato a unos cuantos necesito armamentos mucho más pesados sobre todo granadas para tumbar a tantos a ver que con mucha suerte no puedo quitar alguno pero es mejor que se vaya no le pierda disparos ni nada me voy a colocar la escopeta por si hubiera problemas a ver ese es el último ¿no? vale espérate ya he cogido eso tengo que volver vale vale no me ven ahora para coger las orejas ya que he matado unos cuantos a ver tengo entendido que ellos son más débiles por el día ¿vale? claro pero el problema es que se concentran más por el día entonces ahí la historia quita la luz eso es tengo que mejorar también la moto para que haga menos ruido que pasa corriendo ¿eh? tengo nitro ahora deja, deja eso vamos a ir no toques las orejas vale perfecto menos mal que estaba esa torre ahí ¿eh? si no me cogen parta vale vale perfecto toma necesito una cuerpo a cuerpo eso está claro ¿eh? vamos a aprovechar para recuperar estos suministros para los costes de molotov a ver mira bien mira el bate y al bate le vamos a hacer bate hacha o bate de béisbol o bate con pinchos bate hacha chaval van a flipar ahora van a flipar bueno ¿eh? ¿hay algún infectado por aquí o qué? mira pues en la regra mira gasolina voy a aprovechar y dejo la moto llena también aunque ya voy notando que consume menos la moto se nota que le estamos haciendo alguna mejorilla y se va notando ya queda mucho todavía mucho mucho hecho perfecto fuera mira motov apunta pala uno dos vale perfecto vamos a ver con esto vamos a curar nuestro amigo busher y voy a aprovechar a ver las cositas que me ha dejado también hola busher joder macho es curioso dame un par de días vale y nos iremos al norte para salir de este puto agujero claro si dame un par de días muy bien vale vamos a ver que hay aquí a ver necesito munición eh bueno no me ha dado munición si si me ha dado munición vale estupendo vale vale vámonos aquí trece veintiséis y el franco tira dos solo dos disparos díg estás si estoy que pasa nos han atacado rip media docena puede que más puto rip esa chica que te preocupaba si lisa espera que ha pasado donde está se la llevaron y a otros tres alcai los ha seguido hasta donde ha podido pero se refugian en belna cráter no ha vuelto a por más hombres joder mira he visto lo que esos cabrones hacen con los rehenes no voy a esperar muy bien vamos a hacer un guardado rápido y vamos a ir a echar un vistazo a ver a ver que te han hecho rescata a lisa de los rip vale donde puedo hacer un viaje rápido pues aquí por ejemplo bueno viaje rápido hecho nos subimos en nuestra motillo a ver eso es vale a ver estamos eso es seleccionamos misión vale vamos a rescatar a lisa ahí está la ubicación lo primero cuidado mira puedo bajar por aquí voy a bajar venga un poquito al menos no estamos lejos vamos a ver esta es la tienda de regalos ¿no? ¿no? ¡Suscríbete! Muy bien Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿De Lisa? Está claro que nos dio un voto a Rip Ah, mira, se la han llevado La escopeta, genial Si le habéis hecho algo Cabrones, os voy a matar a todos La escopeta, genial Vamos a cambiar a la escopeta Antes de nada, a ver si por aquí hay algo más A ver, cositas que me puedan venir bien para la misión Oigo algo por ahí Vale Despacio, despacio Espera, la escopeta no nos va a hacer ningún bien A los Augustos Mira, el trastorno a Veste, está entrenando Vale, es que entrenamiento vas a tener Toma A ver, por ahí, ¿no? Vamos a mirar por aquí a ver si hubiera algo Machete cortacep No, es peor que lo que llevo Es bastante peor Tengo algo más Eso, el franco tirador A ver ¿Quieres tu liberación también? ¿Quieres liberación? Eso es Eso es No sé qué es esto Ahí tenía un máximo Por aquí no hay nada Tengo que ir con más cuidado A ver A ver, el cuchillo ese El mismo daño Pero menos vida útil Me quedo con lo que tengo El bate Mira, munición Genial ¿La arrastraron hasta aquí? Sí Sí Por aquí están las huellas Vale Facio A ver Aquí Oigo goces Vale Vale ¿No me has visto? Bueno Perfecto A ver, a ver, a ver Cando de la escopeta Por si podamos Cuidado, hay dos Tengo que distraerlos Vale Vamos a tirar una pedrecita Eso es Ahí Venga Bailos dos Pasa ahora Somos Libres Seguiré el camino Seguiré el camino Seguiré el camino Seguiré Él Ahí se le voy a alivinar Con el francotirador No se entera nadie Nadie Se os va a unir Mira Ya te han hallado ¿Eh? Rápido Una distracción Una piedra Allí Date la vuelta Eso es Perfecto Francotirador silencioso Muy bien Resiste, Lisa Da igual lo que te hagan Tú Aguanta A ver Mira Lisa Voy yo por ti Vale Venga Otra piedra Están aquí Venga ¿Qué ha sido? ¿Ha sido qué? Perfecto Aquí nadie se entera De nada Como debe ser Vale Terapumente relleno Vamos a ver Por aquí tenemos un hueco Los arbustos Vale Este no me lo marca Vamos a ir a él Vale, allí A ver A ver si encuentras el camino ahí Vienen los perdidos Vaya Viene quien viene Cuidado Me están disparando Desde abajo ¿No? Por ahí A ver Vale No sabe que estoy aquí Perfecto Bueno, apuntaría a Oscar A ver No hay más por aquí No Vale He visto una cuevecilla aquí A lo mejor hay cositas interesantes Más que nada munición Me estoy quedando sin munición del francotirador A ver A ver si ya acabe con él A ver Espérate, espérate, espérate Que se me pasa La cuevecilla Esta A ver A ver Eso que es Vale Pólvora No viene bien A ver ¿Dónde lo lleva esto? Ah, aquí arriba Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí ya he pasado Porque está Está el cadáver O sea que Vale Demos la vuelta Aquí no podemos hacer nada No, no puedo subir Tampoco A ver Vale, esto es la salida Es que me he metido en un sitio Que no me deja salir A ver Porque no puedo Claro, tengo que pasar otra vez por la cueva No sé si entres en la cueva Yo creo que no me he dejado nada Mira, munición Genial Muy bien Está bien Me he tirado la cueva Bien Fólvora Inventario lleno de venda Me llevo esta Y no sé si me va No, no me va a dejar llevarla En vez de inventario lleno Venga Por aquí, por aquí, por aquí Venga Munición Bien Solo cinco de rifle puedo llevar A ver si aumento Me parece que es una mejora de la moto Que puede llevar más munición, eh Lo puedo inventar lleno A ver Vale, por aquí Espacio, eh Aquí La arrastraron Por aquí Vale Listo estará aquí, arriba Allá arriba Vale Mira Perfecto Le coge el bustillo Al francotirador, eh No veo guardias arriba Esto tiene pinta de ser una emboscada A ver Voy a mirar por aquí Bueno Mira Vienen, ¿no? Vale Un francotirador Mira Aquí ya no valen las tutías, ¿no? Aguantan un montón de tiros, eh Esta fisola le falta potencia Vamos Ahí está Que te caes Bueno Me tengo que quitar el francotirador Allí Desde aquí le tengo Tengo disparo, eh Voy a quitarme ese papanatas primero Mira, lo estoy viendo desde aquí La calva Se le da la calva Eso es Vale Y ahora El francotirador Vamos a ver Perfecto Bien Bien Creo que ya no queda ninguno Vale Munición Eso es Eso me interesa Libres Mandarón Eh Tira Ahí está No, no lo había tirado Un costumado Estoy con el francotirador ¿Te ha gustado? Fuera Sigue el camino ¿Cómo sabía que estaba yo aquí? Con esta escopeta no tiene nada que hacer Me cojo esto Yo creo que nada Pocos deben quedar en este asentamiento ¿Eh? Vale Vale 23 22 metros ¿San Lisa? Bien Bien ¿Lisa? Vale Lisa Dios ¿Pero qué te han hecho? Lisa Lisa Eh Cariño Oye 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 Cállate 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 Lisa Soy yo Soy Deacon ¿Recuerdas? Deacon Deacon No pasa nada Tranquila Vamos ¿Estás bien? ¿Me caguen? ¿Puedes correr? ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale Tengo la moto ahí Necesito que corras hasta allí Lo más rápido que puedas Sin parar Eso Sin parar Da igual lo que pase ¿Lista? ¿Sí? Corre Vale A ver A qué cosita va a coger Bien Vale Tengo una venda Vale Yo tengo que tirar Para allá Aquí no hay nada A ver Trapo Mira Botiquín No te hacen falta Eso es Misión Muy bien Y la lata También la llevo Por ahí Este cadáver No lo he mirado ¿Ves? Trapo Mientras que ya Venga Lisa Escóndete ¿Dónde? Sí Ve a por él Sí Su Me dio Muestra el camino A ver si te gusta ese camino Vamos Tú vas a catar el hacha ¿Qué? Toma Perfecto Corre Vale 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 Perfecto Venga Vámonos Lisa Eso es Agáchate Agáchate Cuidado No se está ni cubriendo bien Vamos Lisa A ver ¿Tenéis algo para mí interesante o no? Costo de concentración Eso me gusta No No la cambié No la cambié Coge la escopeta Venga Vamos Lisa A ver Vale Ahí está Oficina de turismo Muy bien Cuidado Hay Rick Ve al centro de visitantes ya Cógela Vale Nos está quemando Vas a catar El bate tubo O sea el bate hacha Toma Perfecto Ve hacia mi moto Corre Vamos Todo despejado A ver Que por aquí Nada Chatarra Nada Bueno Pues nos vamos Lisa Sube Ya estamos a salvo ¿Estás bien? No Escúchame Al sur de aquí Hay un campamento En Lost Lake No se parece en nada A Hot Springs Iron Mike No es como la señora Tucker Odiaba a la señora Tucker Bueno Allí no estarás sola Es un campamento agradable Y un sitio seguro Vale Agárrate Muy bien 1,1 kilómetro Ricky Ricky responde Ricky ¿Sigues en este canal? Lost Lake Cambio ¿Deacon? Cuanto tiempo ¿Qué quieres? ¿Tú? Ven ¿Vale? A la autopista Cascade Donde se cruza con la vieja carretera De Belknack Voy para allá ¿Sabes qué dijo Iron Mike La noche que puse De tus fuertes de aquí? Ah, sí Eso Mira Por eso te llamo a ti Y no es queso Iron Mike No tiene por qué saberlo Tengo a una niña ¿Qué? Bueno Es una Superviviente Ha estado fuera Mucho tiempo ¿Tienes una superviviente? ¿Y quieres llevarla A Lost Lake? No Tú la llevarás a Lost Lake Yo te la llevo a ti Ricky ¿Estás ahí? Sí Sí Vale Voy para allá Corto Ricky Sí Vale De nada Te va a gustar Niña Como te he dicho Iron Mike A él le gusta gritar mucho Mira Tiene que darte igual ¿Entiendes? Bueno Hay un tipo Que se llama Esquizo Si te molesta Tú Bueno Díselo a Ricky O a A Addy Ella es la doctora Del campamento Y Addy es Ella es buena Tiene medicinas ¿Sabes? Para limpiar eso Para limpiarte los cortes Vamos No querrás que se te infecten Ellas te van a ayudar Niña Puedes fijarte de ellas Incluso si Bueno Incluso si la cagas Vale Deja Repostar Genial Perfecto Nunca falla Bueno Pues Como esto está tranquilo Buen punto para dejar el capítulo de hoy Que si no se me va de hora Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Final Salın Y ya sabéis